... Venimos a presentar un espectáculo que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días. Contamos el clásico de Julio Verne, nosotros hacemos teatro de objetos. Entonces usamos en este caso juguetes antiguos, barquitos, trenes y demás. Y tratamos de contar toda la historia que escribió Julio Verne en 38 minutos y 42 segundos. Bueno, lo importante del teatro siempre es poder llegar a distintos lugares... ...que todos los chicos tengan acceso a posibilidad de poder ver distintos espectáculos. Parte de nuestra profesión, poder llegar a donde sea. Es especial la función cuando llegamos a lugares en donde no están habituados a tener espectáculos. Bueno, me parece que el festival está muy bien porque han traído compañías interesantes... ...de distintos lugares del mundo y también esta extensión a distintas localidades. Eso lo ha enriquecido y también lo ha llevado a ampliar también al público. Creo que como siempre es un clásico este festival y ojalá que siga creciendo. Y no se pierdan La Vuelta al Mundo en 80 días. Venimos de Argentina, muchos kilómetros. Es un espectáculo para toda la familia.